No veo un Real Madrid que digas si se van a presionar arriba pueden incomodar y el Barcelona no está bien saliendo desde atrás y generar ese peligro o cazar una transición y un contragolpe recuperando arriba ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Marcos Gerrayado y vamos a hablar de fútbol femenino Por eso aquí soy Marcos Fútfem Bienvenidos a un nuevo directo hoy lunes 15 de enero Vamos a repasar lo ocurrido en la Copa de la Reina en los cuatro partidos disputados ayer y vamos a repasar, vamos a analizar lo que puede ocurrir hacer una pequeña previa de lo que ocurrirá mañana y pasado en la Supercopa en ese Real Madrid-Barcelona y en ese Atlético de Madrid-Levante Hoy se habla de fútbol aunque quizás haya noticias también importantes extra deportivas, extra futbolísticas pero en este canal vamos a intentar por lo menos cuando sea posible centrarnos en lo que ocurre en el terreno de juego Gracias a todos los que estáis ya por aquí acompañando una nueva transmisión Si estáis viendo esto más adelante en Youtube, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo, suscribáis al canal, activéis las notificaciones y si queréis todavía más contenido me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram, Marcos Fútfem en todas las redes sociales Ya tenéis los guijarrazos, los puntos del canal Ayer hicimos predicción sobre cuántos equipos locales, teóricamente menos favoritos pasarían en esta ronda de la Copa de la Reina en los cuatro partidos de ayer Jugaban como locales Real Oviedo, Athletic, Levante las Planas y Sporting devuelva El único clasificado de esos cuatro ha sido el Athletic tras vencer por 1-0 al Madrid Club de Fútbol Vamos a comentar brevemente, tampoco quiero extenderme demasiado en lo que ocurrió en los cuatro partidos Mejor dicho, en tres de ellos Empezamos por esa victoria del Athletic Club que jugaba además en San Mamés Que vivió una entrada muy buena, 22.000 personas, por encima de 20.000 personas Buena entrada en San Mamés, un día después de haber vivido el derbi en el fútbol masculino El Athletic-Real Sociedad Un partido que el Athletic comenzó ganando en la primera jugada, en el primer ataque Una buena transición, buen balón filtrado a la espalda de la defensa del Madrid Club de Fútbol Que sufre un poco corriendo hacia atrás y que además libera mucho espacio para las extremos Porque las carreras adelantan mucho su posición Y en esos puestos, en esas zonas más de extremo hay espacio para correr Lo aprovechó Ana Azcona, ganó en velocidad a la central del Madrid Club de Fútbol Y luego, a la hora de definir, no se puso nerviosa Cedió para Naikari García que marcó el 1-0 Que parecía intuir que iba a ser un partido abierto Iba a ser un partido de lado a lado, divertido Y no fue así No sé si con el 0-0 hubiese sido en un contexto diferente Pero lo cierto es que con el 1-0 El Athletic Club cedió iniciativa al Madrid Club de Fútbol Que sabemos que es un equipo al que le gusta también tener posesiones largas Combinar, intentar hacer esas triangulaciones Pero no estuvo fluido, no estuvo bien No hizo un buen partido el equipo visitante A pesar de que, por supuesto, que tuvo opciones de empatarlo Incluso de ganarlo Sí que tuvo bastantes remates a portería Varios balones que sacaron bajo la línea Sobre todo en esa última jugada del encuentro Nayala Andaluz Pero considero que el Athletic Club estuvo bien defensivamente Que al Madrid Club de Fútbol le está faltando Un poquito de precisión y de velocidad en el juego Que está siendo demasiado caótico A veces precipitado Que no está teniendo tan buenas ideas con balón Que además, Kunda Nanji, como comentáis por aquí Sin espacios, es otra jugadora Que a mí me parece diferencial también Y que protagonizó bastantes acciones de peligro, de desbordar Pero evidentemente, sin tanto espacio para correr Pierde un poquito Luani también se mueve bien en espacios cortos Pero había muy buenas coberturas en el Athletic Y creo que, además de que el Madrid Club de Fútbol No estuvo tan bien, no estuvo tan fino en esas combinaciones En esas triangulaciones, como digo Creo que el Athletic Club resistió muy bien Y que defensivamente, que podía parecernos Que iba a ser un equipo que sufriría un poco A principio de temporada lo comentamos También cierta inexperiencia en la zona defensiva Con el Spur en el lateral derecho Con Naya Landaluce como central diestra Pero por ejemplo, tanto Landaluce como Magui Torre Estuvieron muy muy bien en el uno contra uno Defendiendo el área, achicando balones Y también sin cometer errores El Athletic estaba bastante atrás en campo propio Realmente, como digo, cedió iniciativa al equipo rival Y hubo momentos en los que decías Bueno, tarde o temprano Algunas acabarán cazando las delanteras del Madrid Club de Fútbol Y no fue así Sí que hubo merodear el área de Nanclares Pero aguantó bien el Athletic Incluso en el momento en el que tuvo que sufrir Ese arreón en la segunda parte En los últimos 20 minutos Del madrículo de fútbol Donde ya el Athletic se quedó Siquiera sin posibilidad de transitar Porque en la primera parte todavía En alguna ocasión Azcona, arrancadas de Azcona O de Nerea Nevado es de la izquierda Pues todavía Podías pensar que en alguna podían encontrar El 2-0 La segunda parte fue un monólogo del madrículo de fútbol Pero se encontraron bien con la defensa O bien con falta de precisión O bien con Nanclares O bien como en esa última acción de partido Salvada bajo la línea Por Nayar Andaluz Que le da la victoria y la clasificación A un buen Athletic No sé cuánto tiempo puede O cuál debe ser la aspiración de este Athletic Pero va cogiendo solidez Va ganando en solidez Va obteniendo puntos, resultados Y sobre todo Tramos buenos de partido Tramos de saber sufrir Y tramos de poder dominar Y someter incluso al rival No fue este el caso Pero lo hemos visto en otros partidos En esta Liga F Por lo tanto un Athletic En línea ofensiva En línea ascendente Vamos a decir Como podríamos comentar A mí el Athletic me gustó bastante En este encuentro Diría que me gustó más el Athletic Que lo que me disgustó El Madrid Club de fútbol Creo que es también muy meritorio Por parte del Athletic Como digo En línea ascendente También el Sevilla Resultado Quizás Demasiado Demasiado abultado Los cuatro goles llegan En la segunda parte Los dos últimos llegan En los últimos Diez minutos de partido Pero de nuevo Un encuentro Correcto del Sevilla Y un encuentro En el que Hace dos meses El Sevilla No te estaba haciendo Este partido Siendo capaz De dominar al rival Siendo capaz De ser un equipo Paciente De tener balón Además en un campo Complicado Como es el Municipal De las Planas También con ese Césped artificial Que es más complicado De desarrollar un juego De toque Moviendo balón De lado a lado A veces Con demasiada Intención De poner centros Al área Demasiado rápido Pero igualmente Siendo capaz De meter al equipo Rival En campo propio El Levante de las Planas Empezó bien Si que los primeros 15-20 minutos Fueron Fueron un partido Más abierto Hubo oportunidades Para ambos O llegadas Para ambos Porque oportunidades Como tal No hubo No hubo tantas Pero el Sevilla Se acabó haciendo Con el control del partido Que es lo que le pedimos Luego Puede ganar O puede perderlo En acciones aisladas Hay que tener esa precisión En campo En campo rival Que el Sevilla Que el Sevilla Tiene Pero creo que hizo un partido Muy bueno En líneas generales Al contrario Que el Levante de las Planas Que empezó bien Pero Estamos viendo Un Levante de las Planas Similar Al de la pasada temporada Que empezó la Liga Muy bien Pero que se va desinflando Y a ver esta segunda vuelta No van a pasar problemas Para evitar descenso No van a pasar problemas Para mantenerse Primero Porque hay 3-4 equipos Que están muchísimo Muchísimo peor Y segundo Porque tienen margen Pero Si bien a principio de temporada Habían muchas futbolistas Muy enchufadas Tenías a Jessica Martínez Marcando Tenías a Yasmín y a la Mari Llegando desde segunda línea Incluso Incluso alegra a Poljak Ahora Ya empezamos a ver A un Levante de las Planas Más dependiente de Elena Yulbe De que Elena Yulbe Conduzca De que salga desde campo propio Regatea a tres futbolistas Que tiene capacidad de Que tiene capacidad de hacerlo Y es la No la única opción Pero la opción prioritaria De este Levante de las Planas Que se queda corto La duda Como me preguntaron Por Por Discord Es si el Sevilla Puede mantener Este Este nivel Porque no es la primera vez Y en todas las temporadas Vamos a decir Que tiene Un Tramo de decir Ojo con el Sevilla Ojo a donde puede llegar Y de repente Te engadena Dos partidos Flojos Una derrota Un empate Que le aleja De cualquier posibilidad De mirar Más hacia arriba Más hacia arriba No creo No creo que el Sevilla Sea un equipo Para competir Por Europa Pero desde luego Tiene una buena plantilla Y tiene que ser capaz De este tipo de partidos Dominarlo Controlarlo Y ganarlo bien Luego como digo Es un 0-4 Para mi es demasiado Demasiado Abultado Bueno no demasiado abultado Al final hay que meter Las ocasiones Y el Sevilla Las tuvo Y las marcó Incluso desperdició alguna Pero ya los últimos dos goles Llegan con un levante A las planas Más volcado Victoria Holgada Para el Para el Sevilla Vamos con Con más encuentros Pasamos a Los dos Que vi menos O directamente No vi Sporting devuelve A uno Real Sociedad Cuatro Como coincidía en horario Con el levante A las planas Sevilla Estuve más atento Al encuentro Al encuentro del Sevilla Al encuentro El levante Las planas Sevilla Vi Ciertos apuntes Del partido Lo tenía De fondo Creo que fue Partido De dominio De la Real Sociedad De una Real Sociedad Que también va en línea Ascendente Aunque los goles Del partido Digamos que llegasen En jugadas Aisladas ¿No? En jugadas De primero Un penalti Tonto Vamos a decir ¿No? Un penalti Que puede no Ocurrir Y luego En una salida de balón Muy mala Del Sporting De Huelva Y ahí Se pone 1-2 Es cierto Que el equipo Onubense Consiguió marcar El 1-1 De cabeza Que de nuevo La defensa De la Real Sociedad No está No está tan convincente Como esperaríamos Del equipo Donostiarra Pero Entre una cosa Y otra Al final La diferencia Entre ambos equipos Es evidente Es notable Creo que la Real Sociedad Está creciendo Con balón Si que vi Mucha profundidad De las laterales También Como en los últimos Encuentros Capacidad De llegar A campo Rival Por lo menos No sufriendo Encontrando líneas De pase Desde campo Propio También porque el Sporting De vuelva Replegó Un poquito Más Pero luego Igual si que les falta Un poquito De chispa A nivel Ofensivo Pero Entre Debilidades Del rival Y talento Individual De la Real Sociedad Solventaron bien El partido Vosotros me diréis Si visteis El encuentro Que es lo que Os pareció Vamos con el último Con el último Encuentro El Real Oviedo Contra el Costa De Tenerife Y aquí Ya os confirmo Que no vi El encuentro Porque Se cambió de horario En principio Iba a jugarse A las A las 12 del mediodía Pero por problemas Con el avión Del Costa Deje Se tuvo que Retrasar Y se jugó Finalmente A las A las 3 de la tarde Marcó el 0-1 Patrick Gavira Yo pensaba Que iba a ser Un encuentro sencillo Para el Costa Deje Pero por todo Lo que he leído Hizo partidazo El Real Oviedo Se mantuvo En el encuentro Y además Acabó empatándolo En la última jugada De partido Mucha presión Y al final Tuvo su recompensa Dice Silvia Yo pensaba Que el Costa Deje Lo iba Bueno y lo dije En la previa Lo iba a ganar En un partido De esos De pasan pocas cosas Pero tenemos Tenemos Más talento Que el rival Porque el Costa Deje Está haciendo eso En varios partidos De la liga Que los ha ganado Los ha ganado Así Pero en este Al parecer No fue lo que sucedió No parecían De segunda federación Dice Ursido El Chelsea ganó 3-1 Partido de copa El Chelsea Era uno de los Pocos equipos Que jugaban Era uno de los Pocos partidos En el que se enfrentaban Dos Dos equipos De primera división Y tuvo que ir A la prórroga Para acabar Solventando El encuentro El West Ham Que es cierto Que ha fichado Que ha mejorado Pero no es un equipo Top El Chelsea Debería ganar Este partido Bien Debería solventarlo Fácil En 90 minutos Fácil Hasta cierto punto No Pero ganarlo 2-0 Creo que no es mucho Creo que no es mucho pedir El problema es que Como a lo largo De toda la temporada Y de anteriores Siga habiendo Errores defensivos Gravísimos De una o de otra En este caso De Buchanan Yo empiezo a pensar Que el Olympique de Lyon Vendió al Chelsea A la gemela mala De Buchanan Porque ya le hemos dado Una temporada De adaptación El error es gravísimo Es un Saque de De falta Desde campo propio Del West Ham Un balón Colgado Bombeado Que mide mal Tarda en girarse Tres años Y lo aprovecha Segi Para avanzar Y marcar Luego Musovic Creo que tampoco Es error suyo Pero que no está bien colocada Y que si llega a estar bien colocada O más rápida De reflejos Lo podía haber Lo podía haber sacado Lo podía haber parado A partir de ahí 0-1 Ya te pones Por debajo En el marcador Y tienes que Intentar Encontrar los huecos Una defensa rival Replegada Con una poca capacidad De combinación En campo En campo rival Se añade Que has perdido A tu referencia En punta A una jugadora A la que le puedes Bombear un balón al área Y te lo puede ganar Y generar ocasión de gol No tenías No tienes a Sam Kerr Vamos a ver Como lo suple Yo ya os dije Que creía Que la primera opción Iba a ser Loren James O Frank Kirby De 9 Fue Loren James Como falsa 9 Y Loren James No estuvo mal Jugando entre Jugando entre líneas Apareciendo como Como 9 Y saliendo de esa zona Pero luego te quedabas Sin referencia Sin referencia arriba Sin referencia en punta Llegabas a línea de fondo Y el centro No iba a nadie Muchos remates De fuera del área Mucha precipitación Y la sensación de Puede estar todo el día Arnold parando Parando bien Además con muchísima seguridad Tiene eso el West Ham ¿No? Que es una guardameta Que Que tiene buenas intervenciones Que es Que es segura Bajo los palos Sobre todo Que no comete errores Que no da balones sueltos Para que el Chelsea Tenga Tenga alguna Opción Aislada de marcar Y ese es el desarrollo Del encuentro No es un mal partido Del Chelsea No es un partido pésimo No es ese partido En el que Ni siquiera tienen ocasiones Tienen un montón De remates Tienen muchísimas jugadas Desde Desde fuera del área Varias balones Que saca In extremis La defensa del West Ham Pero el gol No llega No llega Y no tienes tantas Ideas Como para acabar Marcando Claro con el paso De los minutos Hay diferencia De nivel entre ambos Equipos Diferencia a nivel A nivel físico Y sobre todo Desde que entra Desde que entra Mia Fischel Que no es Samker No va a haber una Samker Pero Te puede jugar de 9 Me gustó muchísimo En las En las descargas Me gustó muchísimo jugando También apoyando Pivoteando Y dando Dando salida Al equipo Y finalmente Además es la que marca El 1-1 Que te lleva el partido A la prórroga Pregunta Iris ¿Qué me pareció Bjorn? Me gustó bastante Con Balón La verdad Entró en la segunda parte No tuvo prácticamente peligro En transición El West Ham La segunda parte Es un monólogo Tiene Tiene un par de ellas Después de que el Chelsea Marque el 1-1 Que se iban A por la victoria Como si hubiese Una necesidad imperiosa De ganarlo en 90 minutos Pudiendo Pudiendo perderlo Pero estuvo Estuvo bien A mí me gustó bastante Habrá que ver Es un partido Y es una muestra Muy pequeña Pero a mí sí que me Sí que me gustó Estuvo bien Viver Jones También cuando entró En la segunda mitad Creo que los cambios Mejoran al Chelsea Porque entró también Melanie Loipols Y por supuesto Erin Kadber Que para mí Fue la mejor del partido Otra vez Que sigue haciéndolo todo Y que además De robar De distribuir De darle esa fuerza Al equipo En el centro del campo Te acaba marcando El 2-1 de cabeza Completísima Erin Kadber Y gol importante Luego llegaría El 3-1 Pero con el 2-1 Ya se veía Que el Chelsea Lo tenía ganado Entonces No es el peor partido No es el peor partido He hecho peores partidos El Chelsea Los duelos Contra el Haken Han sido peores Sin ninguna duda Pero sigues concediendo Mucho Y esto Contra equipos Más importantes Que te vayan a sostener El mismo nivel 90 minutos Lo vas a pagar Hoy Para terminar Vamos a hacer Una breve previa De La Supercopa Atlético de Madrid Levante Mañana Barcelona Real Madrid El miércoles Sobre todo En función de Qué tipo de Partido Creemos que Van a ofrecer Los equipos Es posible que A lo largo de Mañana O de pasado Primero Tengamos más información Sobre Bajas Sobre futbolistas Disponibles Recuperaciones Y podamos hacer Quizás un análisis Un poco Más profundo Dice Manuel El de siempre Empezamos por el Atlético de Madrid Levante Es un partido Yo voy a decir 50-50 Es más Yo creo Que La iniciativa La va a llevar El Levante Que al Atlético de Madrid No le va a importar Que sí Puede Va a intentar Tener balón Pero que no le va a No le va a importar Ceder la iniciativa Y que sea El Levante El que Tenga que encontrar Los huecos En la En la defensa Rival Con un Atlético de Madrid Más replegado Y con capacidad Además De ese desborde De ese desborde Por bandas Como tienen Por ejemplo Eva Navarro O Rashida Ayivade Que además También Tienen Cierto trabajo Defensivo Habrá que ver Cómo afronta El Levante Esto Si es que es lo que ocurre Igual vemos a un Atlético de Madrid Arriesgando mucho De salir de balón Presionando mucho En campo rival No lo sé Pero Mi sensación Es que no Mi sensación Es que Van a esperar En un bloque Medio Y que el Levante Tenga que encontrar Los huecos Un Levante Al que En determinados partidos Esta temporada Le está faltando Le está faltando Un puntito más Empezó muy bien Ángela Sosa Ha desaparecido Un poco En zonas En zonas de peligro También me está faltando Un poco de Paula Fernández Desde mi punto de vista Y al final La Lo decisivo Es Mayra Ramírez Y Alba Redondo Pero Mayra Ramírez Y Alba Redondo Tendrán que ganar sus duelos Ante la defensa Colchonera Yo creo que el partido Va a estar ahí Que el Levante Tampoco se va a exponer A perder el balón En zona de peligro Elaborando desde atrás Creo que va a haber Mucha posesión Para las centrales Del Levante Que no va a haber hueco Para las centrocampistas Y que van a tener que buscar Un poquito más en largo La otra La otra perdición Es la de Paula Tomás Encarando desde banda Desde banda izquierda Y generando superioridades Pero Veo un encuentro Primero igualadísimo Y Segundo No sé si decirlo Aburrido Pero De poquitas cosas Por suerte Por suerte Cada vez que he dicho esto Ha sido lo contrario Ha sido lo contrario Porque Y te puede suceder Encuentro de que pasen Pocas cosas Pero la primera jugada Acaba en gol Y el partido se abre Y al final es un ida y vuelta Que podría ser maravilloso También Y el miércoles Tenemos El Barcelona Real Madrid Donde Evidentemente Hay un favorito Hay un favorito muy claro Que es el FC Barcelona También por nivel de forma De ambos equipos Aunque el Real Madrid Ha ganado sus últimos dos Encuentros Al Madrid Club de Fútbol Y al Real Betis Creo que no llega bien Que le están faltando Muchas cosas Que en presión le está faltando Y no consigue robar Demasiados balones Que defensivamente Tampoco está mostrando Fiabilidad Por lo tanto No sé qué porcentaje Darle de favoritismo Al FC Barcelona No creo que haya Aficionados del Real Madrid Que se enfaden Por decir que de Diez partidos Nueve los gana el Barcelona Lo veo complicado No tanto Por la diferencia De ambas plantillas Que también la hay Sino porque No hay nada En lo que crea Que puede hacer el Real Madrid Para ser superior al Barcelona No veo un Real Madrid Que digas Si se van a presionar arriba Pueden incomodar Y el Barcelona No está bien Saliendo desde atrás Y generar ese peligro O cazar Una transición Y un contragolpe Recuperando arriba No lo veo Porque el Real Madrid No está presionando bien Y lo vimos En el anterior encuentro De En el anterior encuentro De Liga Que acaba con Que acaba con 5-0 Tienen 15 minutitos Decentes En el que si que compiten Y luego El equipo se cae Completamente Pero es que tampoco veo Un Real Madrid Que defendiendo en bloque bajo Defendiendo su área No vaya a cometer errores No vaya a dejar despejes En la frontal No vaya a permitir Uno contra uno De la extremo Del FC Barcelona Por lo tanto No se que planteamiento Va a adoptar Toril Sobre todo Después de Lo mal que le salió El encuentro De Liga Pero creo que A nada que La única opción De ese De 10 partidos Uno lo puede sacar Adelante del Real Madrid La única opción Que veo Honestamente Es El Barcelona Tiene un día de esos Negados ante portería Y además Misa está espectacular Pero creo que Otra vez Se va a ir un partido De 20-25 remates Del FC Barcelona Y ahí Ante esa situación Es muy complicado Que no acaban entrando Luego la diferencia Que haya En el marcador Depende un poco De en que minuto Llegue ese gol Si es que Llega pronto O si es que Llega más tarde Y la mentalidad De las futbolistas Del Real Madrid Pero desde luego Lo veo Muy desigualado Honestamente Hasta aquí El directo De hoy Mañana A las 11 Tenemos nuevo Directo Analizando toda La actualidad Gracias a todos Por haber estado Acompañando Una nueva transmisión Si estáis viendo esto Más adelante En Youtube Os recuerdo Que dejéis vuestro En el vídeo Suscribéis al canal Activen las notificaciones Y si queréis Todavía más contenido Me sigáis en Twitter En Twitch En Instagram Marco En todas las redes sociales Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!